Si, buenas tardes, buenos días. Otro video aquí, otro trabajito del mecánico Sánchez desde Phoenix, Arizona. Trabajando en una Dash Run 1500-2010. El cliente me llamó de que se le andaba calentando. Según la llevó a un taller prestigiado ahí de unos árabes. Que le arreglaran lo de la sobrecalentada. Que se andaba calentando, llegaba a tres cuartos. Bueno, sin más ni menos, lo que dice que le cambiaron fue el termostato. Yo ya vine a ver acá, no quiero echar tierra a los colegas u otros mecánicos. Pero yo para mí el termostato va ahí. Y por lo que yo veo, este termostato nunca ha sido cambiado. Ahí está. Está bien sucio. Por lo visto, este termostato no ha sido cambiado. Bueno, yo ya encontré el problema. A ver, les voy a enseñar cómo estuvo de fácil de encontrar este problema. Por el cual la camioneta se calentaba cuando llegaba a un Stab. Bueno, lo primero que al abrir el cofre, miré que el Fem Clutch estaba dando vuelta bien lentamente. Bien lento. Entonces, agarré una servilleta o una toalla. Y lo intenté detener. Pues se detuvo al instante. De cuenta que estaba bien flojo. Ese ya es el nuevo. Ya es uno nuevo. Yo ya lo reemplacé. Aquí tengo el que tenía. El puro problema era el Fem Clutch. Este Fem Clutch se estaba dando vuelta como si nada. Lo podía yo detener. Incluso acelerándole, podías detenerlo con un trapo. Acelerando la camioneta. Este no podría grabar. Y déjenme ver si pueden verlo ahí. Vamos a ver. Lo voy a tratar de darle vuelta. Pero nada más que no puedo grabar a la misma vez. Pero este Fem Clutch, aguanten un segundo ahí. Denme un segundito. Bueno, ahí está dando vuelta. Vean. Ahí da vuelta como si nada. Casi que está girando como una polea. Y no debe de hacer eso. Ok. Prácticamente ese nunca lo deben de detener con la mano. A la hora de prenderla debe de girar bien fuerte. Que es lo que voy a hacer ahorita. Prenderla. Y van a ver qué diferencia. Aquí vamos. Pues ahí está girando bien rápido. Y por más que lo intentes detener. No lo vas a poder detener. Ese está al 100. Fem Clutch 9. Asunto arreglado. Así es. Trabajando al 100. Aquí se alcanza a ver como si estuviera lento en el video. Pero está trabajando el millón. Desde Jimis a Arizona se les pide el mecánico Sánchez. Otro trabajo más. Y a que no van a creer cuánto le cobraron por cambiar el termostato en el taller prestigiado. Doscientos cuarenta y ocho dólares. Y por lo que yo veo. Ese termostato no ha sido cambiado. El único problema. Era el Fem Clutch. Y lo llegó. El cliente lo llevó para atrás por segunda vez. Para ver que. Porque seguía con el mismo problema. Y le dijeron que. El siguiente paso que iban a hacer. Era cambiar el radiador. Que porque se veía tapado. Y que estaba tapado. Que ya llevaba. Ciento sesenta mil millas la camioneta. Y que necesitaba cambiarse el radiador. Para cambiar eso. Le cobraban cuatrocientos veinte dólares. Ya con todo y parte. Entonces como quien dice. Se lo. Le estaban queriendo ver. La cara. Pónganse truchas. Ojo. Así es. Se despide el mecánico Sánchez. Cambio y fuera.